Y vamos, vamos a charlar con una especialista, con Mabel Candia, que es titular de una organización que tiene una dedicación muy 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 particular, ¿no? Son especialistas en herramientas de bienestar para las empresas, pero me parece que mejor que Mabel nadie lo va a poder explicar, ¿no? Así que, Mabel, buenas tardes, bienvenidas a Generadores TV. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué decís Guillermo? ¿Qué tal, Mabel? Muy bien, acá, ansiosos de entender qué es esto de bienestar o herramientas de bienestar para las empresas. ¿Hacia dónde va enfocada la organización? Sí, realmente es algo que, si bien no es muy novedoso, es algo bastante novedoso, ¿no? Pero antes, antes de hablar específicamente de las herramientas, a mí me gustaría contarles que el bienestar, más allá de que lo concebimos como un grado de equilibrio físico, emocional, espiritual, etcétera, etcétera, o sea, es algo percibido por el individuo, ¿no? No es algo dado necesariamente, sino que es un proceso activo, ¿sí? Es un proceso en donde uno como individuo y a partir de su autoconocimiento empieza a poder hacer elecciones positivas para lograr ese estado de bienestar, ¿sí? Me parece que redondear ese concepto y comprender ese concepto... Ahí lo aprendí a mi casa. Ay, qué pelota. Apareció alguien, apareció una voz. Apareció una voz. Una voz en el teléfono. Cosas que pasan en las radios en vivo, no nos preocupemos, Mabel. Cosas que pasan, sí, totalmente. Es algo que se constró el tema del bienestar, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Esto es un poco lo que yo quiero comunicar antes de pasar a las herramientas, ¿no es cierto? Si hay herramientas es porque seguramente hay algo que podemos hacer, sí, y hay algo que podemos utilizar de manera positiva como para poder lograr un objetivo determinado. Yo te comentaba, Guillermo, que para mí el tema del bienestar tiene mucho que ver, o el logro del bienestar tiene mucho que ver con el autoconocimiento, ¿sí? Con saber qué me hace bien a mí. Porque si bien hay un concepto global, como decíamos recién, que tiene que ver con un saludable equilibrio biopsiposocial, no para todos significa lo mismo, ¿sí? No todas las personas tenemos la misma actitud hacia lo social, y eso es positivo, no todas las personas tenemos el mismo tipo de gustos, no a todos nos satisface el cine o el teatro, o la actividad física, o comer de determinada manera, o en nuestro entorno de repente no tenemos ciertas posibilidades de acceder a lo que la Organización Mundial de la Salud nos dice que es saludable, ¿no es cierto? Entonces uno, en función del conocimiento de su entorno, el conocimiento de sí mismo, el acceso a distintos tipos de posibilidades, va construyendo su propio bienestar. Y por otro lado hay algo más, el bienestar es dinámico, ¿sí? Porque hoy puedo estar bien eligiendo determinadas cosas, y mañana estas cosas me crean insuficientes, o ya empiezan a dejarme satisfacer del mismo modo, entonces tengo que comenzar a elegir otras que me hagan sentido, ¿sí? Yo creo que el bienestar... No, te decía que vos sos titular de ICAS Argentina, que es una organización, es una institución, que todo esto que estás comentando del bienestar, del bienestar que se construye y demás, está muy orientado hacia la aplicación real sobre organizaciones, sobre empresas. Totalmente, totalmente, porque, o sea, hace 24 años que estamos trabajando en nuestra región, comenzamos trabajando en Argentina, y terminamos trabajando en toda Latinoamérica, brindando este tipo de recursos y este tipo de programas para lograr el bienestar de los empleados, de las organizaciones clientes. La realidad es que esto se trata de un programa, o de varios programas, y varias acciones que desarrollamos para los empleados de las empresas, que en general son grandes organizaciones, pero que también, en muchos casos, y sobre todo localmente, tenemos pequeñas empresas, que entienden que el bienestar del empleado, de alguna manera, gravita sobre el bienestar de la empresa. O sea, un empleado que se siente bien, es un empleado que trabaja bien, es un empleado que se compromete con los fines de la organización, es un empleado que no falta, es un empleado que, de alguna manera, construye círculos virtuosos, ¿no es cierto?, dentro de la organización. Entonces, si uno comprende esto, o sea, acá hay dos aspectos, el aspecto del individuo que va a recibir el servicio, y que va a elegir qué tipo de beneficio va a utilizar para su bienestar, y una empresa que entiende que el bienestar de la empresa se construye a partir del bienestar de los empleados, ¿no? Inclusive impactando esto en temas tan actuales como puede ser, por ejemplo, no solamente la no rotación de personal, sino la productividad. Totalmente, totalmente. Mira, estos programas nacen hace muchos años, y como muchas cosas nacen en Estados Unidos, ¿no es cierto?, en donde el tema de la productividad es una meta muy, muy clara, o fue siempre una meta clara. A lo mejor en nuestro medio hablamos de productividad, pero recién en los últimos años tenemos como plena conciencia de la necesidad de brindar recursos blandos que impacten sobre la productividad, ¿no? Bueno, estos programas nacen de alguna manera entendiendo que son las personas las que instrumentan todas las acciones, más allá de que, bueno, por supuesto están todos los aspectos técnicos, ¿no? Pero la implementación de cualquier cosa se da a través de seres humanos. Mabel, perdón, no sé, redondé la idea, perdón. No, no. No, te decía que... Contame, contame. No, no, el tiempo en la radio es un poco tirano, pero me gustaría dejar una pequeña conclusión. Además, vamos a estar todo el año charlando sobre el bienestar y cómo esto impacta en las personas y en las empresas, que son un ecosistema, en definitiva, de personas. Exacto, exacto. Esto, para dejar una idea de sensación, por lo menos en este primer programa, ¿estamos hablando de un servicio de bienestar para empresas para grandes corporaciones o esto es mucho más amplio? Esto es mucho más amplio. Estamos hablando, sí, para grandes corporaciones, por supuesto, para medianas y para pequeñas. Porque la medida en que se brinda en forma personal y autoeligible, o sea, yo como empleado, puedo decidir utilizar el programa o no utilizarlo. Entonces, no importa el tamaño de la organización, lo que importa es la necesidad del individuo, ¿sí? Y nosotros tenemos para eso como dos grandes baterías de servicios, ¿sí? Uno que lo llamamos programa de asistencia a empleados, en donde brindamos orientación psicológica, orientación legal, orientación financiera, orientación nutricional, orientación en actividad física, ¿sí? En donde durante 24 horas vamos a tener personas profesionales que nos puedan asistir o que puedan asistir al individuo y a su familia conviviente. Y por otro lado, tenemos un portal de bienestar total en donde podemos hacer un chequeo, ¿sí? Inmediato, o sea, un assessment de salud, ¿sí? Internacionalmente se conoce con las siglas de HRA, ¿sí? En donde la persona va a entender cuál, en función de, bueno, ciertos datos que vamos a pedir. Claro. Personal, y vamos a sugerir una serie de acciones, y a partir de esas series de acciones, ¿sí? De ciertos recursos de los que nosotros disponemos, bueno, esta persona podrá hacer un manejo de su bienestar lo más ajustado con su necesidad, ¿sí? Mabel, la verdad que es súper, sí, obviamente, es súper adaptable. La verdad que has tirado muchísimos tips, creo que he anotado no más de 7, 8 tips en estos minutos, y va a ser súper interesante en nuestro próximo programa, por ahí, hacer foco en alguno de ellos, y cómo se mueve en la realidad. Así que, desde ya, muchísimas gracias, Mabel. Mabel, súper interesante el tema para seguir profundizando. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta pronto, Guillermo. Mabel, muchísimas gracias. Seguimos con nuestro programa.